Otro juego de Slotomania, hay un Facebook para los que juegan Slots Y esto es Ruby and Pearl Vamos a ver que tal nos va, una apuesta módica porque tenemos poca cantidad de fichas Y pues vamos a ver que tal nos va en este juego Son como que dos equipos rojos contra azules Aquí podemos ver abajo Vamos a ver que onda perro, mira Mira nomás, estoy lleno Todo lleno, muy bien Vamos a ver, queda todo gratis, podemos verlo con el estilo No, ahorita no podemos jugar en eso Que se activara ya Pero pues vamos con módicas de dos piñecos Venga la hoja si va a dar todo es gratis y se pega ok un nivel guay, mucho gratis un poco de fuego ah e e e e e e e No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. gracias 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 muy bien vamos a hacer una suerte y después la escuela porque la escuela es un poco más mucho más mucho más mucho más mucho más Música 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 ¿Cuántas sobra en este juego? Música Música ya nada más que nos quedan prácticamente tres pillos si no nos da algo bueno ya se nos acaba el juego pero quería mostrarles este juego en siluó economía prácticamente se nos acaba el presupuesto vamos a bajarle a dos millones ya los dos tiros que nos quedan y bueno pues suscríbanse al canal denle click en la campanita para recibir los videos cuando recién se suban ok, último tiro bueno pues este fue el juego de Black & Pearl creo era Ruby & Pearl el que estábamos jugando y pues bueno nos vemos en otro video bye bye